¿Qué ha sido o cuál ha sido la clave, el factor fundamental para que el equipo se vea tan bien como en este momento se está viendo? Bueno, como ustedes sabrán, el equipo tuvo una mala racha, además de que tuvo la pérdida de Gerardo Suero. Eso ha hecho que el equipo vaya encontrándose entre ellos mismos y esté acogiendo una química increíble, tanto defensiva como ofensivamente, y eso es lo que está haciendo que en los últimos juegos cada día estemos mejorando, además de la intensidad en la práctica, el dirigente David Díaz está implementando más intensidad para que los muchachos ya tomen más en serio cada juego, que cada juego debe tener una responsabilidad propia porque ya estamos a mitad del torneo, entonces necesitamos ganar cada juego y eso ha hecho que los muchachos estén jugando mejor cada día. N.J. Repp ha sido la pieza fundamental luego de la salida de Gerardo Suero. Él ha sido el jugador defensivo y ofensivo del equipo de los Leones en estas cuatro victorias de manera consecutiva. Cuéntanos de este muchacho, N.J. Repp, que es el nacionalizado de ustedes, del equipo de los Leones. No, N.J. es el jugador que no, como tú dices, él es la bujía del equipo en cuanto a la defensa y en la ofensiva. El jugador que viene, te tira un tiro y después está corriendo en la otra cancha y te da el tapón. En verdad, el muchacho, es un muchacho joven, tiene apenas 22, 23 años, entonces esa juventud, esa chispa, va de la mano junto con los jugadores jóvenes que tenemos, como el mismo Ale Abreu, José Corporán y ha engranado increíblemente en lo que es el equipo. ¿Cómo ha sido la química entre los norteamericanos, Giddens, Conklin y N.J. Repp, los tres bastante jóvenes y los tres muy fogosos? Sí, mira, al principio nada más se veía como que lo de inglés de un lado y lo de español del otro, pero incluso ahora mismo ellos hablan, algunos hablan español, lo mismo de aquí se ponen a hablar inglés, así, hablando cositas, y en verdad es una unidad increíble, ellos viven bailando, chelchando en la práctica, y en verdad la unidad que tenemos ahora mismo es grandiosa. Ha sido difícil la comunicación de parte tuya con los jugadores norteamericanos, para comunicarte con ellos y llevarte bien con ellos. No, para mí no, incluso al principio cuando ellos vinieron llegando tuvimos la encomienda, David y yo, como ya dominó el inglés, ir hablando con ellos, casi todas las cosas que le explicaba. Yo también, por ejemplo, en una jugada que un jugador tuviera en la esquina, yo me iba a la esquina y hablaba con él, mientras él hablaba por el otro lado, y ellos se fueron familiarizando conmigo, ya todas las cosas que ellos necesitan siempre me las preguntan a mí, y entonces yo voy y se la digo al manager, en verdad ha sido una química muy buena con ellos. Ya por último, Abraham, ¿qué entiendes tú debe ser la parte fundamental que deben trabajar los leones de Santo Domingo? Bueno, la responsabilidad de los juegos, o sea, si se fijan los juegos que hemos perdido a veces, han sido algunos por algunos detallitos, como el juego de cañeros en aquel tiempo y eso. Entonces ahora mismo estamos enfocándonos en la responsabilidad, que cada jugador está en la defensiva, tiene que ser responsable del jugador que está defendiendo, y en la ofensiva ser responsable del balón, de protegerlo a como de lugar. Bien, muchísimas gracias Abraham por estar con nosotros, felicidades por la victoria, por el buen momento que están pasando, por el buen trabajo que ha venido realizando con el conjunto. Gracias a ustedes, bendiciones. Estuvieron las palabras de Abraham Disla, asistente del equipo de los leones de Santo Domingo. ¡Gracias!